LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL De morirnos del camino, siete bandos de Bogotá, de los aldones del piso, con sus hermosas de la santa, que a ti tengo compañero pa' y ya me botas a chan, ella es navaja en la vida, ellos son pacalabajas, ella agarra en sus ojos, ellos andan en sus espaldas, de los aldones del piso, con sus hermosas de la santa, ella a mi no me traje, que no van a abrir el baile, que a los pobres son por repente, y ahora, ya no digo salas a la santa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!